¡Marketing Online, episodio 1951! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en Internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, desde el marketing de Daigual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1951, del lunes 1 de noviembre de 2021, programa que vamos a dedicar al veganismo. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial del Veganismo. Informaros, haced el Vegan November o como le queráis llamar. Probadlo y si os gusta, os quedáis. Desde aquí, un abrazo a todos. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y atención, porque esta semana empieza el curso de Premier Intermedio. Esta mañana veremos la configuración avanzada de Premier Pro y esta tarde los medios avanzados. Pedazo de curso de Champe, echa el vistazo que está genial. Además, ya sabéis que si os suscribís, tenéis acceso a las ideas de negocio en boluda.com barra ideas y a los encargos remunerados en boluda.com barra encargos. Además, tres meses de hosting gratis. Para que probéis, para que indagéis, para que montéis vuestra web. En tres meses, más que suficiente. En fin, también recordar que este mes, ahora ya sí, el día 25, jueves, vamos a encontrarnos para hablar de retos. Cómo hacer un reto de 21 días, cómo convocar a la gente, cómo pasarlos a retos privados, transformarlos en servicios, etc. En fin, señores, ahora sí que sí, nos vamos a por las preguntas, las protagonistas de la jornada. Que hay muchas. No sé si esta semana voy a hacer solo preguntas, que hemos empezado ya el mes de noviembre. Y quizás esta semana, la que viene, la voy a dedicar solo a preguntas que se están acumulando. Venga, Jesús nos dice, hola Joan, buenos días, soy Jesús Bádenes y voy con otra de mis preguntas existenciales. Gracias de antemano, Joan. Dice, quiero hacer crecer mi negocio de telas de manera exponencial. Aunque es sostenible, y parece que sigue creciendo todavía, el sector se ha estancado con la pospandemia del COVID y ahora tengo miedo que también se estanque. Estoy valorando la opción, la posibilidad de reconvertir mi tienda en un marketplace para que otras tiendas puedan vender sus tejidos a través de mi web. Es interesante la movida, Jesús. A ver, dice, la duda es si me aconsejas hacer este salto o busco otra alternativa para crecer que no suponga ni buscar financiación adicional ni endeudarse. ¿Qué podría hacer para crecer sin deudas y de una manera lean? Jesús, hombre, Jesús, yo lo que comentas lo veo ideal. Lo que pasa es que empezaría poco a poco, o sea, empezaría no abriendo directamente. Estos son marketplaces, vengan todos a subir telas, sino que lo haría con pequeños acuerdos puntuales, con gente que conozcáis. O sea, claro, vosotros estáis dentro del mundillo y decir, pues mira, voy a ofrecer esto a esta gente que quizás es un proveedor o es un fabricante que no vende online. Porque entonces, claro, si no, igual entras ahí en algún problema de vender también en su web lo que tienes en la tuya, etcétera, etcétera. Igual buscar a alguien, seguramente, dentro del mundillo, alguien conocerás. Entonces, ¿por qué no haces un listado y haces una primera aproximación a todas estas personas? Es decir, a ver, vamos a hacer un experimento piloto. Vamos a empezar a vender algunas telas que no sean nuestras. Voy a contactar con tal persona o con tal otra, que dentro de tus círculos seguramente ya debes tener, mientras te cuento esto, alguien en mente, para proponerle el programa piloto. Es decir, pues mira, estoy pensando en esto. ¿Te interesaría estar aquí? Ya ves que tengo una web aquí optimizada, que funciona, que estoy vendiendo y tal. Y llegas a un acuerdo. Inicialmente no tiene que ser algo ya cerrado, decir, esta es la comisión o sé qué. No, simplemente decir, ¿qué te parece si lo probamos? O incluso, ¿qué te parece si me dejas unas telas en stock, en depósito o lo que haga falta? O lo van a mandar ellos. O sea, empieza con una persona o con un fabricante o con una marca, ¿vale? Y a partir de aquí analiza qué pasa, qué ocurre, qué problemillas te encuentras, más que directamente decir, ahora esto es un marketplace, ¿vale? Por temas de envíos, porque claro, ¿te lo van a enviar a ti o lo van a mandar directamente al cliente? Esto es importante. Por temas de comisiones, por temas de devoluciones. Todo esto puede complicar un poquillo el tema. Con lo que yo te diría, apróximate aquí, pero poco a poco. Empieza de una forma suave, con una alianza estratégica y a partir de aquí vamos valorando. Pero yo lo veo bien. En ese sentido, estupendo. Mira, Amazon empezó así. Venga, nos vamos ahora a hablar con Miguel Ángel, que nos dice, buenos días, Joan y equipo. Soy seguidor desde hace ya varios años, aunque interactúo menos de lo que me gustaría. Te escribo porque mi mujer y yo tenemos una idea de negocio surgida de una necesidad de un gran grupo de personas que no sabemos muy bien cómo desarrollar. A ver si tú nos podías echar una mano con estas ideas tan chulas que tienes. A ver, va. Dice, mi mujer es invidente y yo casi. Y siempre que vamos a comprar un electrodoméstico, sea lo que sea, lavadora, secadora, horno, vitrocerámica, lavavajillas, nevera, no tenemos dónde elegir porque ahora todos los modelos de todo lo sacan táctil y digital. ¡Curioso! Haciéndolos así totalmente inaccesibles para los ciegos, por lo cual tenemos que recurrir a los últimos y más caros modelos que se pueden controlar con apps móviles, limitando el poder de elección de 20-30 modelos a uno o, como mucho, dos modelos. Realmente la forma más adecuada de hacerlos accesibles es añadiendole voz que lea los programas, pero que colleva un gran gasto en I+.D. y las empresas no quieren asumir. Pero por suerte se podrían hacer accesibles fácilmente con otros métodos más sencillos y menos costosos. Métodos como marcar los mandos con marcas táctiles o pegatinas, añadiendo pegatinas con letreros en braille, añadiendo un código QR que te lleve a una descripción de los programas o de lo que pone la pantalla según el programa que selecciones. Como ves, métodos muy rudimentarios y fáciles de implementar. Vale, pues la idea es ofrecer este servicio bien a los fabricantes de estos electrodomésticos, bien a las grandes superficies que los venden. De este modo, fabricantes y vendedores pueden añadir en su web que sus productos son accesibles. Esto está ideal, ¿eh? Dice, o bien directamente a los particulares que lo necesiten, aunque esta última opción es la que veo menos viable, la verdad. La cosa es que no sabemos cómo hacerlo. Si que mi mujer se ofrezca directamente a las marcas con la idea de que la contraten como asesora en accesibilidad o algún puesto de I+.D. que concuerde con la tarea. O crear una empresa y ofrecer ese servicio. O de qué otra forma podríamos llegar a entrar en el mercado. Espero no haberme enrollado mucho y que hayas entendido bien la propuesta. Y sobre todo, que puedas abrirnos los ojos, nunca mejor dicho. Esperamos tu respuesta. Saludos, Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel. Ey, pues has tenido ahí una idea interesante. A ver, hay dos aproximaciones, como indicas tú. Bueno, de hecho habría tres, porque también se podría pedir. De hecho, hay tres, porque también hay la posibilidad de hacer un cambio a nivel político, ¿vale? A nivel de legislación. Incluso en Change.org hay una campaña para esto, para hacer los electrodomésticos sostenibles, que obliguen a las marcas. Te la dejo en las notas del programa por si te interesa. Claro, aquí el problema, que comentas en el caso de querer enfocarte a las marcas, es que lo van a hacer ellos. Que igual dices, bueno, pues ya me sirve, ¿no? Porque así al menos podremos elegir. Pero si tú quieres de esto montar una idea de negocio, claro, realmente debería pasar por un servicio el cual ofrezca a las personas el hecho de hacer accesible estos electrodomésticos a través de estos métodos más rudimentarios. Es decir, imagínate una página web donde tú digas, ey, necesito ayuda en esto. Necesito comprar un electrodoméstico y resulta que los que hay o el que me gusta no es accesible, pero necesitaría todo esto. Y que hay un servicio, una especie de servicio técnico que venga a casa y te lo haga, ¿vale? Es decir, pues mira, yo te lo explico, o te lo grabo, o te creo los QRs, o coloco aquí unas pegatinas o unos dimos de estos con braille, o lo que haga falta. Esto es lo más factible en el sentido que si te aproximas a la empresa, o no te va a hacer caso, va a decir, vale, gracias, tomamos nota, que es una posibilidad, o en el caso que vean ahí la posibilidad, que estoy seguro que lo han estudiado, de alguna forma u otra, estoy seguro, porque he estado buscando y he visto que hay algunas marcas como Balai y otras, o LG, que están haciendo accesibles cada vez más los electrodomésticos y tal, ¿no? Pero en el caso que digan, ah, pues mira, esto puede ser interesante, lo van a hacer ellos. O sea, ¿para qué contrataros? Vale, que les habéis dado la idea, pero seguramente van a preferir hacerlo ellos con un estudio de mercado, etc. En cambio, lo otro, imagínate una especie de red colaborativa en la cual tú puedas ir y decir, hey, necesito esto, que alguien me adapte esto. Entonces venga una persona, te lo prepare todo, te haga lo que haga falta de las fotos, de las grabaciones, de los códigos QR, etc. Esto quizás lo veo más práctico, más que nada que, eh, ojo, lo que tú comentas sí, ¿eh? Yo lo vería ideal y mucho más simple. Lo que pasa es que no creo que hagan caso las marcas, las grandes marcas, porque tienen sus formas de trabajar, su gente de marketing, su gente de I+.D., etc., etc. Puedes hacer la aproximación, ¿eh? Lo que pasa es que no sé por qué a mí me da que o lo han descartado o si quieren hacerlo, lo van a hacer ellos. En todo caso, Miguel Ángel, espero que vaya genial y si te animas a hacer esta red colaborativa, pues dímelo porque puede ser algo súper interesante. Venga va, nos vamos a hablar con María que nos dice, hola Joan, felicitaciones por tu excelente trabajo. Hace seis meses que te hice una pregunta sobre el producto mínimo viable y me sirvió mucho tu consejo para ir perfilando mi proyecto de Membership Site de contenido educativo para familias, el cual espero poder lanzar en los próximos meses. Muy bien. Sin embargo, tengo una duda en cuanto a asuntos de contabilidad. A ver, como tú tienes abonados en diferentes países, quisiera saber cómo se gestiona eso. Cobras en euros, dólares, debes adaptar las facturas a cada país en el que tienes un abonado. Yo vivo en Francia, pero mis clientes viven en otros países de Europa y Estados Unidos. Muchas gracias por toda la ayuda y conocimiento que compartes con nosotros, María. María, esto es muy fácil. Tú lo cobras siempre en la misma moneda. Bueno, a ver, puedes hacer cosas raras, pero lo más práctico, lo más cómodo, y lo que hago yo es, se cobra siempre 10 euros. Bueno, o el importe o la moneda que queráis. Y automáticamente Stripe, si es que trabajas con Stripe, ya hace el cambio. Dices, son 10 euros. Es como si ahora vas, no sé, pues a una web que están todos los precios en dólares. Ahí están dólares. Si te dice 15 dólares, 19 dólares, pues te cobran en dólares. Lo que pasa es que se hace automáticamente la conversión en función del cambio de la divisa en ese momento, y en lugar de 19 dólares, pues igual te ha costado 15 o 16 euros. Ya está, es todo automático. Y en Stripe siempre te llega el cargo en euros. De forma que si son 19, son 19 siempre. Mientras que la persona que ha hecho el pago, el comprador, va a tener un importe distinto. Si, por ejemplo, tú tienes un membership de, no sé, pues 19 euros, algunos meses les va a llegar 17 dólares, algunos meses 16,5, algunos meses no sé cuántos, ¿vale? Es lo más cómodo y es lo más práctico. Con lo que, en este sentido, lo tienes muy fácil. Y a no ser que quieras complicarte la vida con un multisite y distintos precios y tal, esto es lo mejor. Venga va, nos vamos a hablar con Frank, que nos dice, Hola, buenos días, Joan. Enhorabuena por el podcast y por la web. Soy ingeniero informático en desarrollo web. He trabajado con WordPress y he desarrollado proyectos para la empresa en Symfony. Muy bien. Estaba pensando en hacer una aplicación para la gestión de los equipos de fútbol base. Mira, estos días vamos de fútbol. Colaboro con un equipo de fútbol base y quería hacerles esta herramienta para los entrenadores y directivos para poder gestionar los equipos, entrenamientos, jugadores, partidos, estadísticas, etc. Me extraña que no exista esto ya. Lo has investigado, Frank, porque es un nicho, ¿eh? Dice, mi pregunta es, ¿qué me recomiendas para hacer este tipo de aplicación? Que no será una web como tal, sino que tú te loguearas en la aplicación y entraras en sus funcionalidades. Mejor hacerla en WordPress o desarrollarla desde cero en Symfony. Un saludo y gracias, Frank. A ver, por lo que me estás diciendo, creo que se debería hacer desde cero. Ojo, la página web, como tal, lo que da a conocer la aplicación, ningún problema. Es como el caso de Striperx o el caso de Stream Tools. Nosotros lo tenemos todo en WordPress, la web y el apartado de la suscripción. En este caso, no sé si tienes pensado en mente una suscripción anual o una suscripción mensual. Pero en todo caso, eso sí que lo tenemos en WordPress, toda la gestión de los pagos. Y lo que es el backoffice, cuando entras, está en un dominio aparte, que es habitualmente app.streamtools o app.striperx. Y ahí sí, cuando se valida que el usuario está al día de pago y tal, se le da el acceso ahí y puede utilizar la herramienta. Entonces, ahí en Symfony. Porque si no, bueno, es un poco lioso. Porque tienes que adaptar tanto WordPress, vas a poder aprovechar pocas cosas de WordPress como tal. Se puede hacer, ¿eh? Pero por lo que me dices, porque dices que es para gestionar equipos, entrenamientos, jugadores, partidos, estadísticas. A ver, hay la posibilidad de hacer un plugin. Entonces, o sea, si lo haces así, ya sería forma plugin. O sea, creas un plugin para eso. Entonces, sí, queda 100% integrado en WordPress. Pero para hacerlo entre una cosa y la otra, medio integrado y tal, no. Con lo que o bien desarrollo de plugin, o bien WordPress para el frontend y la gestión de usuarios, que está bien de los pagos con Stripe y tal, o si no, directamente ya todo en Symfony. Bueno, ya nos dirás qué tal. Pero antes, Fran, please, échale un vistazo al mercado, porque no hay nada de esto. Nada, nada. Porque es bastante buena idea, ¿eh? En fin, venga, nos vamos a hablar con Miguel, que nos dice, Hola, Joan, muchas gracias por atender mi pregunta. Y sobre todo, muchas gracias por tener un producto de tan excepcional valor, con un precio tan asequible. Muchas gracias. Sin duda, nos ayudas a muchos a hacer realidad nuestros sueños laborales. Y eso tiene que hacerte sentir muy orgulloso de tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Dice, te escribo porque tengo una página web que cree para un programa de entrenamiento deportivo, tanto presencial como online, muy concreto. En paralelo, creé un podcast con otro nombre, vinculado también al deporte, pero no ha dicho programa, ¿vale? Lo cierto es que el programa de entrenamiento presencial se vino abajo por la pandemia, claro, normal. Y ahora mismo lo que está teniendo tirón es el podcast, Inteligencia Deportiva. Este nombre me servirá de plataforma, ya tengo el dominio, para la venta de cursos online. Vale, estupendo. Por otro lado, de la primera web tengo mil leads de contactos que se descargaron una guía gratis que ofrecía. En el CTA de las redes y podcast de Inteligencia Deportiva, dirijo a esa otra web mientras diseño la nueva. Ahora me doy cuenta que he esperado mucho para crear la nueva web. Bueno, más vale tarde que nunca. Dice, me gustaría que me indicaras algunos pasos para hacer el trasvase de la primera web a la nueva de contactos y quizá los artículos del blog. El SEO no me preocupa mucho porque las visitas apenas llegan a los 500 al mes en los últimos meses. Espero haberme explicado y no haberme enrollado mucho. Mil gracias y un abrazo a toda la familia, Miguel. Eh, Miguel, si no te importa el SEO, facilísimo. Mírate el curso de migración de WordPress, pillas todos los datos, todos los artículos, todo lo que haga falta del otro, no sé cuántos tienes escritos, y lo pasas a un archivo o Excel o CSV o lo que haga falta, o XML. Y luego, con el mismo plugin que vemos en el curso, lo importas a la nueva página web. Ya está. Aquí el problema estaría en si realmente tuvieras que aprovechar el dominio porque ya tenía temas de SEO, hacer redirecciones 301, hacer cosas de estas más quirúrgicas. Pero en este caso, si es simplemente el trasvase, ningún problema. Lo pasas todo y ya está. Incluso si dices, no, es que los leads los tengo en el propio WordPress. Con este plugin también puedes exportar e importar esos contactos, esos usuarios de WordPress. Con lo que no vas a tener ningún problema. Pues venga, Miguel, espero que te vaya genial. Y ya te digo, has tardado quizás un poco en crear esa nueva web, pero ahora es el momento. Venga, nos vamos a hablar con Vicente, que nos dice... Buenos días, Joan. Antes de nada, felicitarte. ¡Qué bien hoy! Creo que esta semana voy a hacer solo preguntas y respuestas porque estáis todos, vamos, apoyando la causa y dándome una energía de estas de Duracell. Que bueno, dice... Felicitarte por el trabajo que haces. Te aseguro que muchos estamos pendientes de tus podcasts cada día desde hace algún tiempo. ¡Qué guay! Y eres una fuente de información y de inspiración muy importante para los que nos queremos dedicar al marketing digital. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Dice, por fin me he suscrito a tu canal y ya estoy con algunos de tus increíbles cursos. Muchas gracias. De verdad que se agradece un montón. Dice, dicho esto, comentarte que aunque siempre he trabajado en ventas, siempre me ha interesado el marketing y siempre he intentado estar al día de todo lo relacionado con el tema. Ahora me encuentro inmerso en la creación de una agencia de marketing digital con un socio. Tenemos previsto ofrecer servicios de SEO, Facebook Ads, diseño de apps, diseño web, marketing de contenidos y email marketing. El diseño de apps y de sitios web lo vamos a hacer a través de una empresa que nos ofrece la plataforma para crearlas y diseñarlas sin conocimiento de código, similar a COA, recientemente comentado por ti en uno de tus podcasts. Correcto, a King of Apps. Dice, mi pregunta es, si ves las apps como una herramienta interesante para pymes y con proyección. Hombre, por supuesto. ¿Crees que es interesante para una empresa tener solo una app y no tener web? No, ahí ya no, ahí ya nos hemos pasado de vuelta. Dice, ¿crees que la tendencia al multicanal es lo más acertado para una pyme? Aprovecho para proponerte como tema a tratar en alguno de tus podcasts el marketing móvil. Muchas gracias, Joan, por todo y nuevamente enhorabuena por tu trabajo, Vicente. A ver, Vicente, solamente un tema. El tema de COA, bien. O sea, no sois programadores, pero sois implementadores. De la misma forma que alguien cuando hace una web con WordPress, pues no tiene por qué saber programar PHP, o CSS, o MiSQL, aunque ayuda, evidentemente. En este caso, si quieres hacer una web con COA, con King of Apps, o con AppGiver, o AppGyber, o cualquiera de estas, es una posibilidad. Siempre y cuando sepáis vuestros límites. Los conozcáis y ofrezcáis un producto en función de ellos. O sea, que no prometáis, te hacemos todo a medida, no sé qué, no sé cuántos. Esto por un lado, lo veo ideal, pero ojo, porque hay algo que me preocupa en tu narración, que es que dices, tenemos previsto ofrecer servicios de SEO, Facebook Ads, diseño de apps, diseño web, marketing de contenidos e email marketing. A ver, Vicente, yo no lo ofrecería todo. Ya entiendo que de alguna forma parece que cuantos más servicios ofrezcamos, pues más clientes vamos a captar. Esto es algo, ¿cómo lo diría? Contraintuitivo, ¿vale? O que puede parecer incluso paradójico, pero cuanto más especializado estés, más clientes vas a captar. ¿Por qué? Porque al principio, y esto se explica en la carrera y yo me harto de contarlo, ¿eh? Y quizás ya lo has escuchado, pero bueno, te lo vuelvo a decir por si acaso. Cuando nosotros ofrecemos muchos servicios, diseño web, diseño de marketing, apps, webs, no sé qué, no sé cuántos, claro, podemos pensar, bueno, nos estamos dirigiendo a más público, porque tanto el que necesite una app como una web, como algo de email marketing, como creación de contenidos, nos va a contratar. Bueno, la realidad es muy distinta. Ocurre todo lo contrario. Cuantas más cosas ofreces, menos clientes captas. ¿Por qué? Porque el día que alguien, por ejemplo, de todas las cosas que dices, ¿no? SEO, Facebook Ads, apps, no sé qué. El día que alguien necesite un SEO, vamos a suponer que alguien dice, va, necesito un SEO, voy a buscar, y encuentre una agencia que hace SEO, Facebook Ads, diseño de apps, diseño web, marketing de contenidos, email marketing, y un SEO que solo hace SEO, que está especializado en SEO, ¿sabéis a quién va a ir? Al SEO. Pues va a decir, este es el bueno, este es el que hace solo SEO, sabe más. El día que alguien necesite un experto en Facebook Ads, y encuentre una agencia que hace SEO, Facebook Ads, diseño de apps, diseño web, diseño no sé cuántos, no sé qué, y por otro lado, un experto en Facebook Ads, ¿sabéis a quién va a elegir? Al de Facebook Ads. ¿Por qué? Porque es el experto, porque es el especialista, porque es el que sabe más que una agencia que hace de todo. El día que alguien necesite una app, y encuentre una agencia que hace SEO, Facebook Ads, no sé qué, no sé cuántos, o un diseñador de apps que está especializadísimo en ello, ¿a quién va a ir? Al de las apps. Y así podría estar diciendo diseño web, marketing de contenidos, email marketing, etc. ¿Qué pasa aquí al final? Aquí me has dicho seis cosas, ¿vale? SEO, Facebook Ads, apps, web, contenido de email marketing, ¿vale? Que de los seis clientes que han buscado algo, cada especialista ha pillado uno, y la agencia generalista, cero. ¿Os dais cuenta? Que de vez en cuando cae alguno. Sí, no digo que no, por supuesto. Las agencias generalistas también tienen algunos clientes, sí. Pero es que, créeme, busca una especialización, crea tu DAFO, analiza tus fortalezas, tus debilidades, y empieza con un servicio, pero que sea estupendísimo. Y verás cómo los resultados son mucho mejores. Bueno, este es mi consejo, ¿eh? No me has preguntado esto, pero claro, viendo que lo has comentado, pues, bueno, no me lo podía callar, ¿vale? En fin, Vicente, pues ya está. Hasta aquí las preguntas. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana. Chau.